En Lomas de San Juan Un portoncito es el único que abren ¿Quiénes son los nuevos propietarios de San Pedro Sula que tienen escritura pública para cerrar la ciudad? No sé, no tal vez ¿El patronato de las Lomas? El patronato de Lomas ¿Ya tienen escritura pública ellos que son dueños de ahí? Los Lomas del Carmen no sé si tendrán escritura, eso es aparte Es que el sector, es el sector, el problema es con la San Juan Pero son los dichosos patronatos que dicen que son tres, no me consta a mí Eso mismo, ellos no son dueños de San Pedro Sula Bueno, ellos son los que dicen, los de la San Juan, que ellos tienen el barrio seguro El barrio seguro que acerquen sus pasajes Pero que no acerquen las calles Eso es lo que nosotros estamos pidiendo ¿Ustedes se han quejado a la autoridad, señora? Hemos venido aquí como tres veces, no sé ¿Y nos han parado? No, hasta ahora es que ya, a ver qué dicen No sé, no sé lo que van a decir Muy bien ¿Y usted señora? ¿Se siente triste porque cerraron la San Juan? Sí, porque a nosotros nos dañan pues en eso de cerrar los portones Porque vaya, yo que ella es delgadita, se ha tirado por al lado de un cerco pegado al portón Y yo como me estoy engordando, paso por bajo del portón un hoyito que hay ahí No, entonces la mera verdad es que nos hacen daño Porque, ah, y ahorita estoy preocupada porque van a los hipotes a la escuela Y tenemos que mañanear, entonces ¿cómo vamos a salir? Esa es la preocupación uno de madre Nosotros ya hemos atendido en varias ocasiones a estas personas Y estamos nosotros conscientes, Rubén Que no se pueden cercar las calles de ninguna manera El artículo 58 y 59 de la ley de policía Prohíbe terminantemente privar a los ciudadanos Sean extranjeros, sean ciudadanos de este país No se pueden privar de ninguna manera de la libre locomoción a ninguna persona ¿A dónde salió? Sí ¿Qué procede? Bueno, nosotros ya hemos luchado de conciliar con ambas partes, ¿verdad? Hemos luchado para evitar un derramamiento de sangre, una vez un problema entre esas personas Y lleva un procedimiento, no sé si estos señores iban a continuar buscando las demás autoridades Para ver en qué quedamos, ¿verdad? En qué quedamos con este problema, si se abren o continúan cerrados Pero permiso, ninguna autoridad municipal ha dado por escrito para acercarla José Fuentes, Rubén Quirós, Noticias No se acercie de ningún inter返se Para dar el estudio, si etiquette a ver en qué tempris Si, si overboard Interesting Si, si, es como uno de los alcaldes Directivos ponen a la 열�umes izado por ejemplo, comigo